bueno amigos una pequeña remodelación en mi acuario me gusta simple y sencillo pero me gusta muy hermoso a mi parecer bueno empezando con la experiencia de plantas naturales pues con los más fáciles como dicen para dar el primer paso que todo sea lo más natural posible en mi acuario tengo un tronco natural jarros de barro una cueva y ahora qué voy a empezar con la experiencia de lo que es cola de zorro lo adquirí hace una semana pues ahí está linda y hermosa esperemos que se me siga dando muy bien todo ahí están mis corredoras felices ahí están mis lachas cebra también muy felices mis guppies mis dos cebras caracol manzano otro guppie también muy contento en este día en esta hermosa tarde noche ya que estoy haciendo una pequeña un pequeño recorre de acomodación a mi acuario me está gustando cómo está quedando poco a poco le iré metiendo más plantas naturales a él para que se vea más bonito y que la vida de mis corredoras mis lachas y mis guppies sea lo más placentero y que me duren pues mucho tiempo muy feliz saludos amigos desde guatemala buena tarde buena noche buen día no sé en qué horario lo van a ver pero un saludo y si alguien me puede corregir me puede ayudar también pues no soy experto voy aprendiendo y cada día voy leyendo más y más para ir mejorando les la vida y la calidad del agua a mis peces siempre su cambio semanal del 30 por ciento y su lavado de filtro cada cuatro meses saludos amigos hasta pronto hasta pronto